Cuando estás en México, escuchas que Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero cuando yo llegué a este país y trabajaba en el sol, en el aire, en la lluvia, en el calor, yo pensaba que si era un país de las oportunidades, ¿dónde estaba la mía? Mi nombre es María Inés Catalán Rebolledo, soy un pequeño agricultor en Hollister, California. Emigré a California hace más de 30 años siendo madre soltera con cuatro hijos y llegué a trabajar a los campos. Yo me preguntaba qué tipo de agricultura era agricultura orgánica. Me di cuenta que era la misma agricultura que mis antepasados, mis abuelos, mis padres habían estado haciendo en México. Yo pensé que si algún día yo llegaba a tener nietos, yo quería que mis nietos tuvieran mucha comida y fueran libres, como yo fui libre corriendo en los campos con mis abuelos. Empecé a trabajar y a soñar y a prepararme para ser un pequeño agricultor orgánico. Tuve que aprender a manejar tractores, equipo pesado, como mujer. Tuve muchos retos, muchas barreras, porque estaba entrando en una área que era solo para hombres, que hablaban inglés y personas que tenían dinero para invertir en la agricultura. Para pagar la renta del acre que me dieron el primer año, yo lo pagué lavando los baños de la oficina, limpiando las oficinas de rural development. Yo empecé mi negocio sin un centavo, ni un penny tenía dinero para invertir en mi negocio. Culturalmente, la mujer nunca fue cabeza o líder de un negocio en la agricultura. Es muy difícil que te acepten también en los negocios, jamás. Lo logré. Ahora tengo mis nietos, que todos han crecido, gateado y caminado en el lodo, en la tierra, tienen mucha comida. He logrado el sueño que tuve de que mis nietos fueran libres y mis hijos fueron libres. Gracias.